Don't wanna be friends ¿Qué onda? ¿El chiro de lo ese? Se pillaron, se pillaron Se derrotó No, no puede Está dado Oh, abajo el táctil Me cagaste la faca Me cagaste la faca Me cagaste la faca Hay otra, otra, a la izquierda Chuteado Fue por ducto Chuteado 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 Ahora te paso el canal vacío, fíjate que onda. Pero con que programa grabas, digo. Con el Frap... A veces demos. No lo conozco. El Frap, a mí no conocés el programa más viejo... Mal, boludo. No, yo conozco el HLTV. Bueno, ese también a veces grabo en el HLTV. Ah, ok. Porque hay uno que te permite ver diferentes cámaras. Claro. El HLTV. Si. Y el otro que te graba, si no es la persona. Este me da a pegar la persona, no. Ese es el tema. Claro. Yo cuando jugaba surf, me grababa con el HLTV. Maniobra para atrás. Si, es que podes grabar todo con el HLTV, por eso. Claro, como si fuera a fondo. No te preocupes. Bajo yo. Buena, no. Que la revive. Vamos a hacer rampa Nadie juega surf acá Yo juro Yo, yo, yo No quedaron servidores Rampa, rampa, rampa Yo tenía mi comunidad de CESA No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pasa un rampa No Boitachi Carlytok Que boludo Quedé en 32 Carlytok En 32 que boludo Afu Gente, afu Gente, afu Entra, entra, entra Gente, afu, gente, afu Gente, afu, gente, afu Ah, como no muere Está ahí Nooo Casi los vaqueo C4 taxi Ojo abajo de pote Ojo que vaquean por adentro A ella le vaquean A ella le vaquean Aja, también Hijo de p*** Casi lo faqueo a Boob No me digas Faque de Boi, pero de Nanti Saque de Boi, pero de Nanti Saque la va a hacer rampa seguro Yo voy rampa Me vas a lastimar a un nano con esas famas Nano El primero que vaya taxi Aja Andar potivo Si Si, andar amigo, todo igual ni me gusta nada Mamba Poco Rampa Weeva Poco Rampa Adentro 6-4 hall ¿Quién está amarillo? Yo estoy amarillo Estoy abajo C4 amarillo tengo No boludo, uno abajo ¿Qué haces? ¿Qué pelle ahí? Qué rata, mirá me pedí a huir a mil Es que me quedo 20 peces ¿Só boludo? El boludo homogólico de mierda Tampa No amigos, saqué el silenciador boludo Qué tarado, que no los mataba boludo Parado eh Rampa, bajan ¿Bajan o qué? Estoy abajo, Dios Sí, gente rampa, gente rampa Ya te caiga la pastel Te planta abajo, te planta abajo Te la ha plantado, te la plantando ¿A dónde? Mirá Spomelo ¿A dónde está plantando? Es tupido, autobólico de mierda Hijo de mil putas ¿Por qué tenés problemas psicológicos? ¿Por qué tenés problemas psicológicos? ¿Por qué? Mira, güey La puta que le parió Que igual algo La, la, que hijo de puta Es poteo abajo Oh, es poteo abajo Amigo, qué sacas Es pote, estupido Che, a ver si hablas bien, pendejo Porque la próxima La próxima La próxima me cojo a tu hermana Bueno Entre todos Míssele la estoy chisteando Yo no te puedo creer Estoy grabando y me hice chisteando No te puedo creer T4 más 2 ¡No! ¿Dónde está? La puta madre Afu, afu, afu Ahí por roja Lindo La puta madre Puto afu Está empatado esto Si ganamos la partida La ven en Youtube ¿Se graba el audio también o solo video? Todo, todo Vale Ah, como se agacha el carlito este arriba de amarillo A ver Estaban jugando ustedes solos Me poteaba Me estoy poniendo hielo en la rodilla, broma Tengo un frío Ha, ha, ha Ha, ha, ha Bota la amarillo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No. No, no No, no Gracias por ver el video.